Soy un cocinero nacido en el año 1960 en la parte vieja de la ciudad de San Sebastián y desde que tengo uso de razón quería ser cocinero. Nací en el seno de una familia de hosteleros y mis padres y mi tía regentaban el bodegón Alejandro situado en la parte vieja de San Sebastián. Era un bodegón de comida popular donde aprendí todos los fundamentos de la cocina. Desde muy pequeño me empapé de este mundo y era lo que más me chiflaba. Mis padres lucharon para que me dedicara a otra cosa porque esta vida siempre ha sido muy muy sacrificada pero yo ya tenía el veneno de la cocina metido en la sangre hasta el infinito y no quería hacer otra cosa que no fuera cocinar. Hoy en día dirijo 13 restaurantes en total. Mi buque insignia el restaurante Martín Berasategui de las Arte, otro restaurante en San Sebastián, uno en Bilbao, dos en Tenerife, cuatro en Barcelona, dos en México y dos en República Dominicana. Sumo siete estrellas Michelin y 17 diamantes recibidos por la Asociación Automovilística Americana. Y estoy muy orgulloso de ser uno de los embajadores de CILU y esta campaña muestra el reflejo de la filosofía que CILU y yo compartimos. La excelencia en el trabajo es nuestro objetivo y lo intentamos lograr mediante la perseverancia, la actitud, la innovación, la nobleza y el trabajo en equipo. Juntos alcanzaremos más rápido nuestras metas. CILU, libérate a ti mismo. Aupa CILU. CILU, liberate yourself.